Vale ya Cuando me amas me vale más Cuando me amas es mucho más De lo que yo podía esperar Vale ya Cuando deseas me vale más Cuando me tienes es mucho más De lo que yo podía esperar Y yo que no me creía Que yo estaría así Y yo que no me creía Que sería tan feliz Por sentirte siempre Dentro de mí 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 Dentro de mí